Vamos a repasar Jornada 1, fin de semana del 18 de agosto de 2024, con estos enfrentamientos. Real Sociedad de Fútbol, Rayo Vallecano de Madrid, Real Club Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Club Atlético Sasuna, Club Deportivo Leganés y Real Valladolid, Club de Fútbol, ganador de la final por el ascenso entre el Español y el Real Oviedo.